bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más con mi cuenta principal y hoy vamos a sacar el vídeo que me habían pedido bastante la semana pasada y la anterior y bueno casi en también la mayoría de los directos siempre preguntan cuándo voy a subir el vídeo hablando de todas las tropas al máximo nivel porque les interesa ver las características el daño la salud de cada tropa incluso hasta qué nivel llega bueno mucha gente la verdad que le interesó ese vídeo así que lo voy a sacar el día de hoy también hay algunos que me pedían que saque el del tema de los edificios y la base en general así que si les interesa también es que saque ese vídeo me lo dejan en la parte de los comentarios hablando de a qué nivel sea cada defensa y todo ese detalle lo que es en la base en general ok hoy solamente voy a hablar de todo lo que está dentro de la armería habilidades y tropas cuál sería su máximo nivel y hablando un poquito de las características de cada habilidad otro porque así que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible como siempre agradecer a toda la gente que siempre me dejó un saludo en la parte de los comentarios así que bueno arrancamos si puedo le voy a dejar un pequeño vídeo al costado de cada habilidad otro para que veamos ok si puedo porque no sé si va voy a tardar mucho si lo voy a poder hacer pero si puedo lo hago ok así que bien vamos rápido con la primera tropa fusilero llega hasta la hasta el nivel 24 es el nivel más alto dentro de la armería tiene una salud muy baja por más que está el máximo nivel ni siquiera supera los 1000 de salud así que bueno es propenso a morir súper rápido por más que está el máximo nivel igual muere si bastante rápido porque obviamente no vamos a enfrentar contra rivales con lanzas armas maxiados metros también entonces por más que esté al máximo nivel y siempre el fusilado termina muriendo súper rápido la ventaja es que entran muchos fusileros por lancha sin más de 25 hombrecitos en cada lancha así que la verdad que va bastante bien por la cantidad que suelta luego la velocidad es bastante buena el alcance es malísimo ya que se acerca demasiado a las defensas y bueno es propenso a morir con cualquier defensa no incluso hasta con minas en el suelo puede morir el fusil así que lamentable el daño por segundo que hace 188 pero como les digo que cada lancha lleva más de 25 fusiler entonces en si ataque si solamente soltamos una lancha de fusil obviamente que no va a ser absolutamente nada de daño y va a morir súper rápido pero si soltamos en cantidad ahí sí que los fusil empiezan a arrasar casi cualquier cosa pero bueno en la primera línea podríamos decir de entrar en la playa pueden romper lo que sea pero a medida que van avanzando y superamos la mitad de la base van a caer porque van a empezar a toparse con las minas con la llama y un montón de defensa que lo termina liquidando por más que sea una masa gigante ok así que para hacer un ataque de fusiler o si o si tendría que ser acompañando con la lancha de croniera una lancha de médico cabán y tratar de shockear un montón de veces cosa que pueda avanzar toda la cantidad de fusilados sin ningún tipo de problema o también podríamos ir limpiando las minas del camino cosa de que los fusil no reciban tanto daño y que puedan terminar de reventar una base sin ningún problema de atacar con fusil se puede pero hay que tener mucho cuidado ya que es una tropa bastante floja en salud no y en el tema de alcance y disparo también así que hay que te hay que hay que estar un poco loco para jugar con puro fusilero después vamos con el matón rapidísimo el matón llega también hasta nivel 24 el matón si cuenta con una gran salud de gracias a las estatuas que tengo tiene 7.000 pero la salud al máximo normal es de 5.876 tiene una buena cantidad de salud puede soportar disparos de fácilmente de ameterse de cualquier defensa incluso hasta cañones boom un disparo de cañón boom no los mata los deja casi moribundo por ahí así que soporta dos disparos tranquilamente de los cañones boom obviamente prototipo defensivo como cañón destructivo si los liquida de un solo disparo pero aguanta tranquilamente bastante disparos dlc torre metra de todo ok excepto bueno cañón boom solamente dos disparos y los cañones azules también solamente dos disparos ahí aguanta el matón así que bastante bien luego el tema de la tropa por lancha o alcanzan los máximos que alcanzan son ocho matones así que igual es una buena cantidad si llevamos cuatro lanches matones con zucas por detrás se puede hacer una muy buena limpieza también por el mapa pero ya muy poco lo utilizan ya cuando somos una cuenta maxeada en muy pocas oportunidades metemos matones y de vez en cuando en algún evento por ahí nada más después el alcance también es corto es malísimo no me gusta el alcance que tiene ya que pero bueno no hay mucho que reclamar porque el matón es una tropa que va de escudo así que no importa si hace mucho daño de cerca o de lejos no así que bueno eso también por aparte luego de lo que es el daño por segundo hace 167 al máximo nivel y luego tengo las estatuas colocadas así que aumenta un 158 más luego si tocamos ahí en la cadencia y todo eso bueno ahí tenemos un poquito más en lo que sería el detalle pero la verdad que bastante interesante el matón como para usarlo de escudo como lo dije antes ok así que bien vamos con la siguiente tropa las zucas salud las zucas llegan solamente hasta nivel 23 es lo máximo por ahora salud de 320 como pueden ver menos salud que un fusil si la azúcar se muere con un disparo con dos disparos dlc con un disparo de unos cuantos disparitos de la metra o un mínimo disparo de lanzallamas las zucas mueren incluso con las minas la verdad que la tiene muy poca salud pero bueno es una tropa bastante poderosa ya que este el daño que hace por disparo son 628 más electra por estatua por disparo hace mil y bueno por lancha entran unas 12 zucas o un poco más no recuerdo cuántas entran a la lancha al máximo nivel pero eso después lo vamos a estar revisando con más detalle pero entran más de 12 y bueno imagínense llevar las 8 lanchas tenemos más de 100 zucas fácilmente y la verdad que está increíble si es una es una tropa de la de la una de la más porosa del juego no no por el tema de salud sino por el tema de daño que hace y el alcance que el alcance que tienen disparar es no es súper largo en la distancia pero es moredada y la verdad que alcanza para hacer muy buenos ataques lo que sí bueno en la estrategia de ataque es muy peligroso ya que tenemos que limpiar muchas minas del camino si es que vamos a hacer un full zucca directo al cuartel tenemos que gastar mucha energía en tapar las cortinas las cortinas que tenemos que ir usando en el camino para taparlas es un gasterío bastante de energía y en los shock al final también así que es una estrategia bastante complicada pero una de las mejores para operación que existen por el momento así que bueno la azúcar una de las mejores lo que sí bueno lo lo que sí que carece bastante en el tema de salud ok pero bueno una tropa muy interesante del juego luego vamos por la siguiente guerrero el guerrero solamente sea nivel 22 lo máximo con una salud de 1327 el guerrero también aguanta bastante bien el daño pero contra cañones cañones boom ahí sí que no no la cuenta contra lanzallamas tampoco si aguanta obviamente unos segundos de daño de metra y lanzallamas pero también va a morir rápido si es que no tenemos a un bullet acompañando los ataques de guerrero oa un cabán que los pueda proteger con el escudo no entonces por más que esté el máximo nivel igual el guerrero sigue teniendo poca salud aunque es mucho más que un fusilero mucho más que una azúcar pero igual tiene bastante poco luego en el tema de año también resalta muchísimo el guerrero tiene 527 más el extra por estatua que tengan a ustedes aumentado es casi 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 el alcance de daño de su casa si el azúcar tiene más de 600 este tiene 500 así que están bastante cerca los ataques con guerrero la estrategia es similar a la de su casa también se utiliza mucha cortina tenemos hasta llegar el cuartel shock al final y bueno sí o sí con búlido con cabán para que el ataque sea realmente bueno y bueno el alcance que tiene no hace falta decirlo el mele es pegado a los edificios si tiene que estar encima de algún edificio para destruirlo o en este caso encima del cuartel pero bueno la verdad que la estrategia de guerrero es muy interesante una de las más sencillas también si es que tenemos al cabán y al y al búlido con provocación también es bastante sencillo así que bueno le dejo un vídeo al costado si es que lo puedo editar ok para que vaya viendo un poquito del ataque de cada tropa y eso bueno la siguiente es el tanque si tanque llega hasta nivel 19 lo máximo con una salud es 7 mil 700 la verdad que bastante aguanta tres disparos fácilmente de a ver dos no revisé bien pero con los cañones con el cañón de pun al máximo ahora solamente aguantan dos disparos si con dos disparos ya quedan ahí moribundos si llevamos estatuas potenciadas o tenemos varias estatuas de salud de tropas pueden aguantar hasta tres disparos de cañones pero si no solamente aguantan dos que lo normal igual se bastante bueno tienen un daño de 650 la verdad que tiene casi el mismo daño que la azúcar es bastante bueno pero los tanques ya sabemos que solamente como muchos se pueden llevar tres tanques por lancha así que igual aunque tengan ese daño son pocas tropas y que igual se puede hacer buen ataque pero siempre el tanque acompañado con los viejos o granaderos es una muy buena combinación también para usar con tanques se lo puede usar con bullet con capi y con esas dos lo más recomendable porque con corda brix y cabal la verdad que no vale mucho la pena luego en el tema de lo que sería el disparo tiene un alcance bastante largo si como la azúcar podríamos decir casi el mismo alcance así que es una muy buena opción muy sencilla de usar y bueno lo que más se nota aquí el tema de salud porque tiene un montón de aguante la única lo único malo digamos es sería encontrar una base que tenga los cañones al máximo o algo así o bases que tengan cañones destructivos que sería lo más complicado pero el resto de bases que no tengan cañones destructivos por otro tipo el tanque podría arrasar sin ningún tipo de inconveniente por la gran cantidad de salud que tiene no es una de las que tiene más salud pero igual con más de 7000 igual ya es bastante buena el tanque la verdad luego el médico con el mucho no médico no hay mucho que decir ya sabemos que es una tropa que solamente cura si lo que sea el máximo nivel tiene 1600 igual tiene muy poca salud aunque está el máximo nivel curación por segundo 34 sí que se nota que cura bastante pero al tener poca salud igual siempre el médico termina cayendo ok pero bueno igual es una muy buena opción para usar con tanques con tanques para usar combinación como con fusileros y su casa o matón y su casa el médico siempre la compañía bastante bien ok y bueno el médico se puede utilizar al final se llegan a utilizar con lanchas al máximo se pueden meter hasta 5 médicos ok con lancha 24 no recuerdo si se meten 6 médicos pero creo que no creo que solamente se puede llevar por lancha lo máximo 5 médicos que ya la verdad que igual es bastante bueno pasamos al siguiente granadero el granadero llega hasta el nivel 14 lo máximo con una salud de 956 pero bueno si tienen más estatuas colocadas aumenta un poquito más pero lo máximo es 956 el daño por segundo de los granaderos 256 más el extra que tengan por estatua el daño que hacen no es tanto ya que el granadero dispara bastante rápido y por lancha se pueden llevar unos 4 granaderos así que la verdad que al tener bastante granaderos se nota bastante el daño que van haciendo lo que sí que granado tiene muy poca salud así que puede aguantarse 23 minas en el camino pero no aguanta mucho más entonces lo bueno del granadero es que tiene un alcance bastante largo y no lo llegan a tocar defensas como ametralladora lanzallamas por ahí los cañones azules tampoco lo llegan a impactar si es que están bien posicionados a veces alguno da un paso en falso y bueno los cañones también lo llegan a alcanzar y por ejemplo defensas como torres cañones boom lc serían las únicas defensas que podrían contra esta tropa así que la verdad que lo salva bastante el alcance que tienen no tienen buena puntería eso sí pero bueno si llevamos una gran cantidad unas 34 lancha granadero igual avanzan aunque no sean bastante precisos en cada disparo que en cada granada que dispara no así que la verdad que es muy buena opción para llevarlo en cantidad por ejemplo un ataque de full granas con una o dos lancha de médico teniendo un bully al frente la verdad que saca muy buenos ataques esta semana perdón estas dos semanas que vamos a tener con el bonus en granadero la verdad que es una de las mejores opciones para limpiar el mapa ya subí un vídeo ayer así que lo pueden ver igual en esta semana iré subiendo más contenido con granaderos que está bastante roto en estas dos semanas ok así que también el gran es muy buena opción por más que no tenga bastante salud se defiende bastante bien para eventos o limpiar el mapa también así que muy buena opción el granadero y luego la siguiente sería el antorchero que ésta así que es una ahora mismo en el juego es una de las mejores ya que con la última actualización que metieron se pueden llevar dos antorcheros por lancha un total de 16 que la verdad que nos da mucha facilidad para reventar cualquier diseño del mapa bueno excepto que encontremos a un jugador que tenga las 11 estatuas azules ahí puede ser que se complique tendríamos que ver y analizar si puede pero yo calculo que si ya el día que me encuentre un rival de esos habría que probar obviamente siendo con una estatua full ataque y a ver si lo podemos reventar yo calculo que si teniendo mucho cuidado yo creo que si se podría pero es ahora es una de las más fuertes del juego ya que cuenta con 49.500 cada redondeamos 50.000 de salud un daño de 1.175 como les digo son 16 antorchas que se pueden llevar así que es demasiado fuerte el alcance bueno ya saben que es igual que los guerreros tienen que estar muy pegadito para poder disparar así que pero bueno igual el daño que hace es tremendo y la salud lo hace aún mejor así que esta es una de las mejores tropas se lo desbloquea con cuartel 18 y bueno llega hasta nivel 11 nada más que lo máximo así que bueno una de las mejores tropas el antorcheros que ya también en el canal pueden encontrar un montón de vídeos que subí con el antorcheros pero igual más adelante igual sé que seguiré sacando más contenido con esta tropa que es una de las mejores también dentro del juego luego la crionera bueno la crionera no hay mucho que decir es una tropa que solamente es para acompañar y yo la verdad que mucho no lo utilizo de vez en cuando la utilizo por ahí por mega cangrejo o algún combo raro que hago con antorcheros por ahí nada más lo utilizo pero casi nunca la verdad la crionera solamente llega hasta el level 10 salud de 1500 tiene una buena cantidad de salud aguanta bastantes minas pero lo bueno de la crionera es que siempre se mantiene pegada a la tropa por ejemplo si vamos con antorcheros se mantiene detrás si vamos con matones también se mantiene detrás llevamos con fusil se mantiene detrás ahora si vamos con tropas como tanques o zucas por el ejemplo full zucas o viejos bueno la crionera va a terminar muriendo obviamente porque se adelanta bastante pero como les digo se utilizan algunos combos raros como fusileros con zucas o antorcheros o algo o cosas así digamos o matozucas digamos un combo que si o si solamente acompaña porque el bueno acá está daño no hace prácticamente nada lo único que aumenta al llegar a nivel 10 es la extensión del rayo que cada vez dispara más lejos es lo único que aumenta al llegar al máximo nivel nada más así que bueno es una tropa para acompañar nada más no hay mucho que hablar el bombardero si es una de también de las tropas más fuerte ya que el daño que tiene es lo más terrible creo dentro del juego es la más poderosa dos casi llegando a los dos mil mil 900 por disparo es realmente fuerte y más obviamente lo que tengan ustedes por estatus se le va a agregar la salud sí que es muy malo 600 nada más de salud pero lo bueno es que el viejo tiene un alcance tan largo que lo podemos combinar con tanques al frente o con antorcheros o con matones cualquier tropa que sirva con buena salud adelante es buena para llevarlo con viejo ya que solamente el viejo iría rompiendo los edificios por detrás así que es para usarlo obviamente con combinación y encima imagínense teniendo un bullet al frente este viejo es uno de los más fuertes del juego que sobresale en eventos como el mea cangrejo sobresale bastante se lo utiliza también en warship por el tema de su alcance y por el daño que hace si el viejo es muy buena opción para casi todos los eventos incluso para eventos como durante la semana como doctor terror fábrica el viejo puede con todo la verdad pero como les digo siempre tiene que ir sí o sí acompañado de algo al frente que le haga de escudo como matón tanque y antorcheros gay y bullet obviamente pero bueno esto también es una de las mejores tropas excepto por la salud que tiene que sí que puede morir bastante rápido con pisarse minas en el camino disparos tlc o bueno en fin cualquier defensa lo puede matar al viejo así que hay que sí o sí llevarlo acompañado y es una de las mejores opciones también dentro del juego por el alcance y el daño que tiene que es bestial bien seguimos con el siguiente bueno ya falta poco llegamos a la última tropa el meca el meca es una de las últimas tropas que metieron al juego en la última actualización prácticamente y sobresale mucho por el tema de la salud que tiene 22 mil 140 al máximo nivel solamente llega a nivel 7 lo que sí cae un poco es la velocidad es la tropa más lenta del juego y la verdad que eso le resta bastante ya que se pueden sacar ataques de full mecas sí y son ataques bastante interesante pero la verdad que al tardar mucho le pierde le saca mucho no sé como que le saca la emoción al ataque ya que es bastante lento pero sí es una muy buena opción es prácticamente como llevar los 16 antorcheros una vez que atacamos con mecas son imparables pero le resta mucho que sea tan lento porque arranca el ataque con todo pero a medida que va pasando el tiempo se torna un poco aburrido hacer tres ataques con mecas ya se torna bastante aburrido ya que demora mucho tiempo en destrozar una base aunque son imparables no el daño que hacen son 832 pero al llevar 16 mecas maxeados se nota bastante el daño que van haciendo y aparte la salud unos 22 mil es realmente se nota porque no lo pueden voltear casi con nada pero lo que sí les digo es que la velocidad así que le quita bastante bastante emoción al ataque así que bueno espero que en una futura actualización le aumenten un poquito la velocidad meca para que también quede bastante bastante roto pero bueno es una buena opción podemos utilizar mecas con viejos meca con su can no lo recomiendo para nada meca con viejos puede ser si con bully también es una muy buena combinación ya que los viejos los mecas pueden hacer todo el escudo para los viejos que necesitan para que puedan reventar cualquier diseño también así que muy buena opción el meca que es la última tropa dentro del juego después de esto aquí en la armería tenemos también las habilidades si eso lo vamos a ir viendo ahora también bueno la artillería lo máximo que llega la artillería es el level 24 con 7500 de daño así que bueno imagínense 7000 en dos disparos tenemos 14.000 en tres disparos hace más de 20.000 de daño por tres disparos defensas como el mortero llegan a tener una salud de 16.000 nada más entonces imagínense con tres disparos de artillería ya volteamos un mortero al máximo así que la artillería es muy buena al máximo nivel vamos a lo siguiente tenemos bueno la bengala duración de bengala son 30 segundos al máximo nivel solamente llegan hasta el level 7 muy buena muy buena duración de bengala más que nada para el ataque de fulsuca o operación donde necesitamos bengalas largas así que al máximo si se nota bastante y es bastante útil si o si tenerlas al máximo nivel más que nada para operación y a la gente que le gusta fulsuca no bueno después hablamos de botequín que es una habilidad muy buena pero ya jugadores de niveles altos por lo menos yo que tengo la cuenta maxeada botequín rara vez que lo utilice llega hasta nivel 24 tiene una curación de 1200 y dura 7 segundos de curación ok así que bueno cura bastante pero yo la verdad que mucho no lo utilizo de vez en cuando por ahí rara vez que la utilice para curar viejos cuando juego el evento del mea cangrejo y nada más pero bueno muy raro muy raro que utilice pero si sirve obviamente el botequín de vez en cuando luego tenemos la bomba aturdidora que llega al máximo que es level 7 y con una duración de 11 segundos de mantener choqueadas a la defensa así que la verdad que es muy buena y obviamente más que recomendable que la suban al máximo cada vez que puedan o sea si ya gana un cuartel 18 y pueden subirle el nivel a la aturdidora súbanlo porque cada segundo se va notando así que muy buena habilidad vamos a la siguiente rápido la rafa bombardeo sí que es de lo mejor que hay ahora level 20 es lo máximo con un daño de 17.000 así que imagínense con un solo disparo ya liquida a un mortero que solamente llega a tener 16.800 así que un solo rafa bombardeo liquida un mortero o cualquier defensa incluso una torre tiene solamente 11.000 la torre cae con un rafagazo el cañón boom tiene 17.000 incluso un cañón boom cae con un rafagazo a no esperen no 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 el cañón boom cae con un rafagazo y un disparo de artillería pero ahora como tenemos lo que sería el bonus en rafa que cuesta la mitad la rafa ahora está imparable si imagínense la cantidad de rafagos que se pueden tirar con el bonus encima con la energía de cañón aumentada la verdad que la rafa es muy buena opción ahora para liquidar directamente cuarteles enteros sin problema así que con la rafa al máximo level 20 después que tenemos el humo la cortina de humo llega solamente hasta el level 7 con duración de 14 segundos eso también si se nota bastante pero el humo se nota y sirve solamente para la gente que saca ataques de full guerrero full suca o que le guste mucho full suca en operación el humo viene genial si ustedes no son de esa gente que le gusta atacar full suca o full guerrero ni siquiera se gasten en mejorar el humo porque no le va a servir de nada si no hacen esos ataques así que no gasten ya saben no gasten oro en humo sino le gusta el full suca o full guerrero que son donde más se ocupa el humo digamos luego tenemos los bicharracos los bicharracos y también es una muy buena habilidad de cañonera que sirve para limpiar minas del camino distraer defensas más que nada los cañones se distraen bastante fácil y es muy buena opción para eso los bicharracos llegan hasta el nivel 9 y hasta el nivel 9 se pueden soltar 14 bichos por disparo así que es una gran cantidad especial para distracción de cañones luego el daño por segundo bueno el daño por segundo mucho no sé no es ya que es más que nada para distracción no para voltear defensas pero si 135 es muy buena opción ya que son 14 bichos que van a estar haciendo daño así que podríamos decir que los 14 bichos en más de 1000 de daño por segundo así que es muy buena opción también luego que sigue la mina común bueno la mina común llega hasta nivel 24 con un daño de 358 así que bueno hace bastante daño si es que se la come zucas o se la comen guerreros o viejos la verdad que se nota bastante el daño pero bueno con tropas como que te ataque en un antorchero estas minas ni se nota el daño la verdad es muy mínimo pero igual llegan hasta nivel 24 y hacen buen daño después la mina boom llega hasta un nivel 20 con un daño de 6.300 esta sí que bastante buena capaz de liquidar guerreros cualquier tropa excepto los matones los matones creo que si tienen que comer dos minas boom para morir si no me equivoco porque la mayoría que usa matones al máximo tiene tropas perdón tiene estatuas también que le aumentan más la salud así que el matón llegaría a tener más de seis mil siempre excepto que toque un rival que te ataque un rival que no tenga ningún estado de salud bueno el matón con sólo comerse una mina al máximo palma ok pero bueno no no es el caso porque casi todos tienen aunque sea una obra maestra de salud y el matón siempre va a tener más de seis mil así que si o si tendría que comerse dos minas boom para caer y bueno el resto de tropas que tienen menos de seis mil obviamente van a morir como fusileros zucas granas viejos todos esos mueren con una mina boom sí así que bueno es muy buena opción también colocarse bien separadas o escondidas las minas boom y las minas comunes siempre recomendable que les queden que queden bien escondidas siempre detrás de edificios para que los rivales no se las quiten o que no se den cuenta y que se las terminen comiendo no después por último lo último dentro de la armería es la bomba aturdidora que ya sabemos cómo funciona al máximo nivel solamente es level 7 daño bueno el daño es mínimo no no es que nada no es una mina que se iba para matar tropas sino para atrapar ya que la conmoción por cada explosión de bomba aturdidora es de nueve segundos es una banda esos nueve segundos alcanza para que mueran no se suca fusiler o cualquier tropa pequeña que caiga en esta bomba aturdidora termina muriendo a mano de la defensa excepto bueno excepto tropas grandes como antorcheros bueno incluso el antorcheros con que el antorcheros que de nueve segundos atrapado la verdad que lo pues pueden los podemos reventar sin problemas y que la bomba aturdidora también es una de las mejores defensas dentro de la base pero lo malo es que llega al level 7 así que tenemos muy pocas minas aturdidoras en la base no se pueden colocar muchas ya que sería un abuso pero con la cantidad que hay es más que suficiente si es muy buena para defender y estas son todas las cosas que hay dentro de la armería todo está al máximo como pueden ver obviamente que hay algunas cosas que resaltan mucho más que otras ok así que bueno como les dije hay mucha gente que quería ver el máximo de cada tropa conocer los detalles y todo eso así que espero que este vídeo les sirva como les dije si les interesa ver el resto de la base al máximo y hablar un poquito de todos los edificios dentro de la base lanchas barcos cañonera un poquito más detalladamente me lo deja en la parte de los comentarios y subimos una segunda parte también de este contenido ok así que nada cualquier duda pregunta me lo deja en la parte de los comentarios sumense al grupo de discos porque siempre lo estoy invitando y hoy a la noche si se puede estaré haciendo un directo de warship y en caso de que no aunque sea estaré subiendo un vídeo si o si esta noche ok así que ahora un saludo y hasta el próximo vídeo